Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecerles que nos vengan a visitar. Y bueno, acá estamos con Laura esperando los regalos que quieran hacerle para el Día de la Madre. Primero comentarles que tenemos descuentos con promociones con banco, banco Credit Cop y banco Provincia. Tenemos el 25 y el 30% descuento con los dos bancos, Credit Cop y Provincia. Después hasta fin de año tenemos los viernes del paseo de banco Provincia, que son todos los viernes, que es un 10 y un 20. Eso es según el paquete que tenga cada cliente con el banco. Y bueno, tenemos mucha variedad de talles, de texturas, colores. Y recordar que durante todo el año, Tienda González siempre tiene descuentos, promociones. Y siempre se hace un buen descuento por pago en efectivo. ¿Y qué colores se vienen para esta temporada para que estén atentos los hijos o los maridos que quieran hacer regalo por el Día de la Madre? Se viene mucho el estampado, el estampado, las rayas también. Vienen mucho lo que son flores, mucho color. Se viene mucho color. Y vos, Nancy, ¿qué pensás? ¿Qué colores que vos decís sí o sí tiene que tener en el ropero este color, mi mamá? En este caso, en el regalo del Día de la Madre. ¿Qué color no puede faltar? Bueno, siempre está. La camisita blanca siempre tiene que estar. Viene mucho el coral. Viene el color lima, el amarillo ese, verde, que es tan lindo y tan combinable. Que a veces vos se lo presentás a la señora y dices, ¡ah, qué hermoso que queda! Y no se me hubiese ocurrido. Y queda bellísimo. Esos colores me parece que es de la temporada. Vienen colores muy alegres. Así que, bueno, atreverse. ¿Y la camisa de jean se sigue usando? Sí, la camisa de jean siempre. Un caballito de batalla. La camisa de jean. Mucho blazer, ¿no? Esta temporada tenemos mucho en blazer. Colores, rayas, cortos, largos. Así que, bueno, eso. Las esperamos. Esperamos a todos que quieran hacer un regalito y quedar bien con mamá. Las esperamos acá con Laura. ¡Suscríbete al canal!